Hola, soy Guido Tassi, chef de Ernesto de la Sociedad Central de Arquitectos. Hoy para la Revista de la Nación preparé una ensalada de diferentes variedades de tomates, sandía fresca, burrata y hojas de albahacas exóticas. De plato principal, coderniz rellena de hojas de espinaca y almendras, con unas zanahorias ron de París y manteca de rapadura de caña. También hice un carré de cordero de la Patagonia con un puré de berenjenas y manteca de maní con unos zucchini golden. De postre elegí una crema de limón y aceite de oliva con zarzamoras y arándanos frescos y pétalos de arroz. Mi estilo de cocina se caracteriza por el sabor genuino de los productos, una estética no estridente y tratando de degradar lo menos posible las características originales de cada producto.